Música Este amor tan fatal Que atenaza mi mente Esta fiebre de ti Música Estas ansias vehementes Este calor de infierno Que me abraza la frente Perdonándote todo Tu pasado y presente Pero no, no puede ser No, ir hacia ti sería Dejar en el camino de mi vida Los restos de mi hombría Y arráncame, Dios mío Esta idea tan morbosa De desearte siempre Sobre todas las cosas Música Música Ay, pero no, no puede ser Ay, pero no, no puede ser No, ir hacia ti sería Dejar en el camino de mi vida Dejar en el camino de mi vida Sobre todas Sobre todas Sobre todas las cosas Ay, pero no, no puede ser